¡Suscríbete al canal! También tenemos para los niños el Jibarito Samurai, una historia hecha específicamente para ellos porque nos la estaban pidiendo mucho. Y la revista de estreno del personaje principal fue el Jibarito Samurai, el bravo Jibarito y el gallardo Quijote. Aquí quiero que te pueda hablar un poco más del personaje ya que él fue el que la hizo. Ah, pues perfecto. Cuéntame de ese personaje. Es interesante. Pues en esta historia el Jibarito y Don Quijote tienen que luchar contra Dulcinea, que es la villana de la historia. Y es más o menos una historia media steampong, sci-fi, con elementos de humor y aventura. Y pues, yo espero que la disfrute la gente. Siempre se hace con mucho amor y con mucho cariño. Eso es importante. Ni cuéntame, ¿cómo pudiste hacer con esos personajes juntos para que fueran el villano y los héroes? Básicamente lo que hemos hecho en esta etapa de la serie es agarrar personajes ya conocidos de la literatura e integrarlos al universo del Jibarito Samurai. Perfecto. Y tenemos aquí, veo que tenemos fotos y pines. Esos son relacionados a los cómics o son otra parte del personaje. Tenemos los pines nuevos que estamos estrenando aquí del Jibarito Samurai y también del Jibarito Samurai, como por ejemplo este que es del Niño Calavera, que es de la historia del Jibarito Samurai, que es una historia básicamente de gollo cuando, por alguna razón es la historia, que tienes que comprarlo para que te enteres. Claro. Pues se convierte en niño y pues esa es la aventura. Y tenemos los pines conmemorando esa historia aquí también para la venta. Y perfecto, ¿y qué tenemos por el área de acá? Que veo como una fotito y eso acá. A Orgi, que ya nos está acompañando en esta actividad. A Orgi, para que te presente. Orgi, cuéntame, ¿qué tenemos por acá para los muchachos que ven acá de Puerto Rico? Tengo varios prints de fanart, como se conoce, de algunos de los personajes así más conocidos en los cómics, también tengo de televisión, de videogames y de películas. ¿Y qué videogames que tienes para...? Tengo de videogames, tengo la enfermedad de Silent Hill. Tengo aquí, que se conoce mucho, la enfermedad de Silent Hill. Y varias pinturitas en acrílico y todo para todos los gustos. ¿Qué es lo que se conoce? Hace tiempo, en Cristianburgo. Este es mi pana de corazón y estoy contento de verlo por acá. Cuéntame, ¿cómo estamos aquí? Estamos bien. Estamos aquí en el booth de la 501, junto a la Galactic Academy y los Mandalorian Mercs, en representación de los fanáticos de Star Wars en Puerto Rico. Vi que en unos pocositos tuyos por ahí, que no estabas en Puerto Rico. Cuéntame, ¿cómo fue esa situación que te vi allá en Orlando? Ah, sí. La semana pasada estuve en los Star Wars Weekends. Pude desfilar como Stormtrooper en esa parada. Eso es algo increíble, algo que no tiene explicación. Y fue tu primera vez allá. Sí, fue mi primera vez. Y fui el primer puertorriqueño que de aquí que vais y desfila en la parada. Eso es bastante importante. ¿Y qué vamos a tener por acá en el booth? Bueno, pues tenemos aquí varios displays, tanto de los Mandalorians. Tenemos de los 501, que estamos representando a los bad guys. Y tenemos de los rebeldes, que son los lightsabers. Estamos aquí con la Galactic Academy, que es el grupo de los niños. ¿Ahí tiene el grupo de los niños? Sí, mira, tenemos aquí a uno ahora mismo. Él es un niño que pertenece a la Galactic Academy. Se llama Xavier. Cuéntame, Xavier, ¿cómo se siente estar así con los Star Wars? ¡Súper! ¿Sí? ¿Y quién tú eres ahora mismo? Un... yo lo he inventado. Dale, dale, va, a la cámara, a la cámara. Y básicamente, ¿tú tienes las dos o hay alguien...? El representante. Ven acá, Eric. Cuéntame, ¿cómo está eso de los... Excelente. La participación mía es con el grupo de Galactic Academy, que son niños hasta los 17 años, ya que la 501 es 18 en adelante. Y todos esos padres que tienen sus hijos, que les gusta Star Wars, pues son bienvenidos, es completamente gratis. Y lo mejor de todo es que con cualquier tipo de costume o disfraz, pues puede pertenecer al grupo, ya que no es requisito como el A501 tener una réplica totalmente exacta. O sea que... Exacta. Es algo más sencillo y práctico para los niños. ¿Y cómo se podrían comunicar entonces para los muchachos que quieran unirse o eso es algo...? Yo creo que es lo más que... la página de Facebook de nosotros es The Galactic Academy Tatooine Campus. Tatooine como el planeta del desierto en la saga de Star Wars. Y pues la 501, que es el Puerto Rico Garrison. Y también tenemos la representación de los Mandalorian Mercs. Él viene de... Come over here. ¿Dónde estás, chicos? Ja, ja. Hey, what's up? What's up? I am Tommy D. I am from the Mandalorian Mercenaries. We are also another Lucasfilm-recognized costuming club. ¿Really? Yes, we are a Lucasfilm-recognized, been around for many, many years. And basically what we do, you guys know Boba Fett, Django Fett. We do armor that is similar to that, but we're all custom. It's all our own unique characters. We don't dress up like anybody else. We make our own stuff. You can see that guy over there. He is a unique, custom Mandalorian. And we're the... That's handmade. That's handmade. Yep, so we're the bad boys of the galaxy. You've got the rebels and the, you know, the Imperial guys, but we're the bad boys of the galaxy. The real bad boys. We're the real bad boys of the galaxy. That's right. Check it out. Thank you. Right there. Right there. Oh, God. It's a pleasure to meet you, babe. Thank you. Nice to meet you. Basically, here we have the Imperial Stowers. Here we go. Pase by here. TK2861, Edith Torres. I've been in the Legion. How does it feel like this suit? How does it feel like this suit? It feels like a powerful suit, really. I want to know you all. So- Where do I find volleyball? I feel like this... ...it's been where I found it. Yeah.